La Naturaleza La Naturaleza En mis pulmones La luz en mi retina Beso las vitaminas El ritmo y el compás Mi nombre y apellido Mi sombra, mi latido La sangre por mis vedas Mi columna vertebral Me llevo en mi ADN Solo tú me haces cantar Mientras tenga aliento Seguiré sembrando versos Que describan el paisaje De tu incomparable amor Señor Pues no eres imagen de madera Ni un colgante en la cadena Ni el genio de la lámpara Hombre sin corazón No, no Tú el creador de todo lo que puedo ver Te has querido fijar en mí Y este amor me tiene atrapado Y como un enamorado No puedo callar Que tú eres para mí Y el aire En mis pulmones La luz en mi retina Beso las vitaminas El ritmo y el compás Mi nombre y apellido Mi sombra, mi latido La sangre por mis venas Mi columna vertebral Me llevo en mi ADN Solo tú me haces cantar No hay nada igual A un amanecer O al color de las flores y el mar Es la creación Tu canción, mi amor La más bella poesía Eres el aire en mis pulmones La luz en mi retina Que son las vitaminas El ritmo y el compás Mi nombre y apellido Mi sombra, mi latido La sangre por mis venas Mi columna vertebral